Bienvenidos a una edición más de Emprende con Arsis. Mi nombre es Jorge Dobón y soy el CEO de Demium Startups y hoy os vengo a hablar de un documento que es clave para la vida de un emprendedor que es el business plan. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar del business plan o el plan de negocio que ha tenido mucha relevancia durante un montón de años en el mundo de la empresa y que en los últimos años ha empezado a generar un poco más de discrepancias. De hecho incluso podréis leer en muchos sitios que el business plan ha muerto y que realmente el business plan no refleja la realidad de la vida de una startup. ¿Por qué se dice esto? Porque es cierto que estamos acostumbrados a un formato de business plan que incluye proyecciones a cinco años desde el momento de arranque de una compañía y que normalmente cuando esa compañía llega al mercado pues se encuentra con una realidad totalmente distinta y se encuentra con lo que hemos visto en otros capítulos que es el concepto de pivotar, de tener que cambiar el modelo de negocio y por tanto que el business plan queda como un documento que ya no tiene viabilidad. Sin embargo cuando nos vamos a relacionar con inversores y queremos buscar nuestra primera ronda de inversión esto cambia radicalmente porque para el inversor el business plan es un documento clave en su análisis. ¿Por qué? Vamos a entender por qué es un documento clave en su análisis. Lo primero es porque supone un proceso de reflexión por parte del equipo emprendedor sobre cuál va a ser la estrategia de la compañía, sobre cuáles son los principales riesgos que puede tener el proyecto, sobre cuáles son los escenarios que se pueden encontrar una vez llegue al mercado pero sin embargo lo que no lo que no busca un emprendedor es un documento de 100 páginas como se hacía antiguamente que sea un tostón enorme y que luego no sea capaz de llevarse a la práctica. Tiene que ser un formato ejecutable, muy real, muy práctico donde el formato de presentación importa y mucho y donde hayas conseguido plasmar la estrategia y por tanto el alineamiento de todos los managers o de todos los founders sobre cuál va a ser la visión de la compañía y cómo se va a llevar a ejecución. El Business Plan es simplemente un documento dentro de lo que normalmente llamamos el Investor's Deck, que es un conjunto de documentos que te va a pedir un inversor y que tendrás que enviarle cuando quieras que analice tu empresa como oportunidad de inversión y que aparte del Business Plan incluyen también el modelo financiero y normalmente una presentación para inversores, una presentación que puedas hacer en público a través de un pitch de 5 minutos o una presentación que puedes desarrollar si te reúnes con el inversor durante una hora o durante más de una hora en una reunión cara a cara. Estos documentos es clave que los tengas preparados, ponte a ellos si no los tienes todavía y vamos a escuchar los consejos de algunos emprendedores en nuestras entrevistas que nos dicen cómo se han relacionado ellos con el Business Plan. El Business Plan ha cambiado por completo. De hace una década ahora es otra metodología que en mi caso, por ejemplo, hace 10 años, cuando era necesario hacer un Business Plan era un tocho así de grande, en lo cual detallabas hasta el más mínimo detalle que ibas a hacer durante los próximos 3-5 años. Sin embargo, ahora creo que no tiene ningún sentido hacer este tipo de procedimientos ya que es perder el tiempo, sanamente. Ahora lo que cambiamos esta metodología a encontrar momentos y etapas, entre ellas es, por ejemplo, cuando constituyes o cuando estás generando tu modelo de negocio, pues haces un lienzo de negocio tipo Canvas, desarrollas a partir de ahí tus hipótesis, las validas a través de un MVP, a partir de ahí empiezas a mejorar tu tracción, cuáles son tus métricas o KPIs básicos. Esto ha cambiado y con ello, obviamente, la concepción del PP también, no solamente para los emprendedores sino para los inversores que ya lo entienden de otra manera. El inversor de primera ronda lo que pide es un equipo y una idea y una ilusión y, sobre todo, mucha pasión. El inversor posterior, el inversor institucional, sí empieza a pedir mucha documentación que, para mi gusto, pues no vale para mucho porque realmente entregar unas proyecciones financieras a 3 años en una startup que, como hemos hablado también antes, pivotamos y cambiamos tanto, pues no tiene mucho sentido para mí. O sea, lo que tiene sentido es que tengas un equipo sólido y comprometido, que de verdad estén dispuestos a dejarse la piel por intentar arreglar un problema. Yo soy partidario de hacer business plan, de hecho, siempre lo hago, pero no soy partidario de seguir el business plan, soy partidario de hacerlo por el ejercicio de abstracción de la realidad que te conlleva simplemente el hacerlo, pero conforme lo acabas, no voy a decir que lo cojas y lo tires a la papelera directamente, pero en dos meses ya lo puedes tirar a la papelera directamente, porque hoy en día todo cambia tan deprisa. Vivimos un entorno tan turbulento, tan sumamente dinámico, muchísimas variables y tan cambiantes, tan rápidamente cambiantes, que es muy difícil. Un business plan a 3 años es una auténtica tontería. Bueno, los inversores generalmente esperan, depende en qué fase te encuentres. No es lo mismo en una fase casi idea, o para una ronda Friend, Family and Fools o Seed, donde básicamente lo que llevas es un deck de una hoja, dónde qué problema hay, cómo lo resuelves, tu valor, cuál va a ser tu valor diferencial, tu estructura de ingresos, tus costes, el equipo y un roadmap. Que en una fase posterior, donde realmente ya sí que tienes que hacer un análisis más minucioso del mercado, tienes que tener por lo menos una estructura financiera de ingresos y costes mucho más equilibrada, mucho más pensada, tienes métricas, ya no te basas en la técnica del finger on the wind, es decir, ¿hacia dónde va? No, ya puedes coger un histórico y aunque va a variar mucho de lo que tú piensas y todas esas miles de variables que he comentado van a influir, te permiten por lo menos acercarte más hacia una línea transversal de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿El business plan ha muerto? Depende. Yo creo que no. ¿Por qué? Tenemos que entender que no todo sirve para todos, ¿vale? Entonces, si tú eres, por ejemplo, eres una persona emprendedora con un nivel de prestigio espectacular, porque tu fama te precede, has montado grandes éxitos y llegas con una idea increíble y todo el mundo se cree que lo puedes hacer. ¿Necesitas un business plan? No. Tú eres tu business plan. La gente te va... O sea, los inversores van a poner el dinero porque eres tú y se creen que tú lo vas a conseguir. Y ahora vamos al otro extremo, que debe ser un caso parecido al nuestro. Eres, en este caso, una persona que no tiene un éxito detrás. Tiene una experiencia, eso es cierto. Y a lo mejor una experiencia que le valida. Pues ahí sí que necesitas un business plan, porque necesitas algo que apoye lo que estás diciendo. Y el business plan, al final, desde mi punto de vista, no es tanto que le presentes a una persona un modelo financiero espectacular lleno de números donde pone que te vas a forrar, porque eso es muy fácil. Un business plan lo que revela es cuánto trabajo has puesto en pensar lo que tú le estás planteando a esa persona que vas a conseguir. En general, los inversores siempre nos piden lo mismo. El DEC, que viene a ser un documento relativamente corto, una presentación en la cual tú, en cuatro apuntes, explicas qué es lo que haces, qué problemas solucionas, cuál es tu mercado y qué vas a hacer para vender y cuánto crees que puedes llegar a vender. Y luego, a partir de ahí, eso se va sofisticando conforme tu relación con ese inversor se va consolidando. Es decir, en ese proceso cada vez es más complejo. Es decir, oye, pues quiero... Pues vamos a ver tu modelo financiero, ¿no? Entonces tú le has presentado primero unas cifras que ponen un crecimiento basándote en unos datos, pero cuando ese inversor quiere ver tu modelo financiero, tú tienes que tener un... Ya no te vale la cuenta de la abuela. Es otra cosa. Gracias. Gracias. Gracias.